Y el amor es una rosa que se cuida con cariño No se le debe hacer daño porque es más tierna que un niño Y estas bonitas palabras yo no las tenía en cuenta Y por no cuidar mi ardil he pagado las consecuencias No se valora lo que tiene hasta que lo has perdido Y contigo se ha ido mi felicidad No supe ya preciar tu dulce cariño Y ahora como un niño marcho de llorar Si se pudiera volver y el tiempecito va atrás Te lo haría, no te quiero, que nunca te pude dar Y a la niñita del mar, mi beso poder te dar Si se pudiera volver y el tiempecito va atrás Te lo haría, no te quiero, que nunca te pude dar Y a la niñita del mar, mi beso poder te dar Y a la niñita del mar, mi beso poder te dar Y a la niñita del mar, mi beso poder te dar Y a la niñita del mar, mi beso poder te dar Y a la niñita del mar, mi beso poder te dar Me quiero mucho Me quiero mucho Yo te quiero mucho Me quiero mucho Ah! 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 Oh! ¡Vecchio al futuro! Oh! Oh! ¡Vecchio al futuro! Que no hay... Que no hay rumen... A donde mi vida... A la cara... Que no hay, que no hay... Que no hay rumen... A la tierra... ¡Gracias! 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 No sabía lo que era el pajarario ¡Suscríbete al canal! 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 A mis ojos no se casan, no se casan ni nada Yo vivo en mi cerebro, el amor tiene la cara Y a mis ojos no se casan, no se casan ni nada Yo vivo en mi cerebro, el amor tiene sentido ¡Suscríbete al canal! ¡Viva la mamá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡No quiero mucho! ¡Oh, oh, oh! ¡No quiero mucho! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh, 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 eh! ¡Eh, 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 eh, 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 eh! Se me quita la voz Se me quita la voz Pero me diga pues yo Como te quiero Y como te quiero Me lloro Me lloro ¡Gracias! 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 ¡Ay, yo sé que te fría! ¡Ay, qué me acordaba de ese punto que me te fría! ¡Ve a dar un jujante que no me interesa por mí! ¡Ve a la libertad, ve a la libertad! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mamána! Con un náufrago en el mar de tu ausencia Y descubro que sobre mí doy puertas Que tus ojos ya no son la estrella Que iluminan esta noche inmensa Y la luna baña con su plata este a mi inquieta Navegale sobre tu cuerpo de arena Navegale y es tu sal que me envenena Navegale y es tu sal que me envenena Hoy tiro mis redes al mar a buscar tu cariño Y tu risa que como una brisa me lleva contigo Hoy tiro mis redes al mar a buscar tu cariño Y tu risa que como una brisa me lleva contigo Hoy tiro mis redes al mar a buscar tu cariño Y tu risa que como una brisa me lleva contigo Navegale sobre tu cuerpo de arena Y navegale y es tu sal que me envenena Navegale sobre tu cuerpo de arena Navegale y es tu sal que me envenena Navegale sobre tu cuerpo de arena Y es tu sal que me envenena Sobre tu cuerpo de arena Sobre tu cuerpo de arena Y es tu sal que me envenena Sobre tu cuerpo de arena Y es tu sal que me envenena Tiro mis redes al mar a buscar tu cariño Y tu risa que es como una brisa me lleva contigo Me lleva contigo Tiro mis redes al mar a buscar tu cariño Y tu risa que es como una brisa me lleva contigo Navegaré sobre tu cuerpo de arena Y es tu sal que me envenena Sobre tu cuerpo de arena Y es tu sal que me envenena 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 El tiempo de la vida lo he soñado, no es locura, a veces es un ser sin miedo Que sueña con salir del laberinto en el que un día lo metimos sin saberlo Que todo lo he sembrado, no dudéis que luego un día recogemos Por eso con el alma nunca juego y nunca aguantaré sin el sol A mi amador le digo, ves mejor de la montaña, no confieses la llanura Que ser valiente es elegir lo bueno de la vida sin tener ninguna duda Que a veces la apariencia nos confunde los sentidos y no vemos la locura Y pierdes tu principio y ya no queda cura Puedes vivir en el agua y ser el fuego bien te quemé Puedes andar por la plaza y llevarte la corriente Pero dice el evangelio que nadie lo mata, nadie lo muere Puedes vivir en el agua y ser el fuego bien te quemé Puedes andar por la plaza y llevarte la corriente Pero dice el evangelio que nadie lo mata, nadie lo muere Puedes andar por la plaza y llevarte la corriente Mi guiri es la esencia que enriquete mi existencia, quien dibuja en mí un suspiro Me limbo porque en sus ojos veo la ciencia que encadena eslabones de cariño Mi casa no es un techo, es la forma en que Dios cuida siempre de los míos Y todo lo que el tiempo me devuelve son mis niños que me aman sin decirlo Y nunca me arrepiento, solo digo lo que pienso, que mis niños son mi luna Mi guiri y mi amador que son la luz que Dios me dio para que nunca me confunda Y expreso con mis labios lo que la vida me enseña que es vivir con sentimiento Que nunca se confunda y escuche lo que pienso Puedes vivir en el agua y ser el fuego bien te quemé Puedes andar por la plaza y llevarte la corriente Pero dice el evangelio que nadie lo mata, nadie lo muere Puedes vivir en el agua y ser el fuego bien te quemé Puedes andar por la plaza y llevarte la corriente